Una persona que sin duda hace poco más de año y medio llegó aquí, Azteca, Querétaro, y que tomó un proyecto interesante. Se incorporó Azteca Noticias, pero más allá de eso, la labor social y la acción fue imprescindible durante su trayectoria y su crecimiento profesional. El día de hoy le decimos adiós, pero un adiós porque en el cual todos estamos contentos, su historia a continuación. Y me da mucho gusto compartir este espacio, al menos por última vez, en Hechos Meridiano, Querétaro. Aldo Mascorro. Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, esperamos que no sea la última vez, ¿verdad? Al menos aquí en Querétaro, al menos aquí en Querétaro. O nos podemos ver allá también. Seguramente. Fer, pues, ¿qué te digo? Fue una emoción que empezó hace año y medio. Tú estuviste ahí en el casting, te puedes acordar perfectamente. Perfectamente me acuerdo. Y bueno, ha sido un mar de emociones. Ahorita, la verdad es que estoy muy conmovido, muy contento por todo el trabajo. Y sobre todo, muy agradecido con todas las personas que me llevan el corazón. Platícale a la gente qué es lo que está pasando, que no sabe. Híjole, pues, lo que pasa es que seguimos con el proyecto de A Quien Corresponda, pero ahora será a nivel nacional, en el espacio del señor Jorge Garralda. Y bueno, seguiremos, por supuesto, apoyando los casos con mucha fuerza, con mucho trabajo. Y no olvidaremos todos los casos de Querétaro. Por supuesto, yo trataré de abogar al máximo por cada una de las personas de aquí. Usted, justamente, le brindó esta confianza, le brindó esta solidaridad, la energía y la entrega como ciudadano habitante aquí de Querétaro al Mascorro. Creyeron en ti, creyeron en tu persona, en tu labor, en el acercamiento con las autoridades. ¿Qué es lo que te llevas en este año y medio de trabajo? Híjole, pues, yo muy agradecido. Por supuesto, hay casos en donde es muy difícil, por supuesto, Fernando, a veces darle un apoyo inmediato a la gente porque son problemas que tienen años. Sin embargo, pudimos hacer la diferencia con muchas personas. Y bueno, esa satisfacción, ese gusto, esas desveladas, ese quedarse aquí en el canal, esas horas de más, trabajar, hacer las llamadas, esa gestión para la gente, pues, es lo que yo me llevo en el corazón. Y, por supuesto, me sale, me nace hacerlo. Por supuesto, yo sigo con el proyecto. Pero bueno, Fernando, te platico un poquito de lo que es este proyecto A Quien Corresponda, a muy grosso modo, para que también la gente pueda ver que es todo un equipo que está en la parte de atrás. Me queda claro. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ...espacios que tiene nuestra televisora local es A Quien Corresponda, Querétaro. Es un espacio local que tiene una vinculación permanente con el espacio del señor Jorge Garralda en la Ciudad de México. Y tiene los mismos objetivos, poder apoyar cualquier situación que vive la gente y ser un espacio de denuncia social. Querétaro está vivo. Es un estado con necesidades y dificultades. Mismas que con el paso de los días, buscamos darle una solución. Y durante poco más de un año y medio, tuve la oportunidad de estar al frente del proyecto, recibiendo y leyendo todas las denuncias que la gente me hacía llegar. Es importante señalar que a quien corresponda Querétaro, fidedignamente, siempre fue un vínculo entre la sociedad con las autoridades correspondientes. Trabajamos en equipo. Lo hacemos con esfuerzo. Entrega. Después de revisar cada caso, nos damos a la tarea de hacer una investigación. De esta manera, nosotros podemos hacer una nota periodística y sabemos qué es lo que necesitamos para poder apoyar cada caso. Enlaces, contactos, amigos. Todo es importante si se trata de ayudar. Después de tener todo el material hecho y también la nota, se pasa al área de postproducción para que pueda ser editado antes de su transmisión al aire. Yo soy Adolfo de Trastorno y esto fue a quien corresponde a Querétaro. Cada programa que sale al aire es una voz que ha sido escuchada. Y de esta forma, se da transmisión al espacio todos los días por el Canal 7, entre la una y las dos de la tarde. A quien corresponda Nacional y a quien corresponda Querétaro se unen para dar a conocer todas las situaciones en el Estado. Durante un año y medio, Aldo Fabián Mascorro fue ese amigo que escucha, que atiende y ayuda. Sin embargo, la misión es tan grande que es necesario emprender un nuevo camino, pero en la misma dirección. Y de esta forma pudimos conocer un poco de lo que se hace detrás de cámaras. Te pido, por favor, que sigas teniendo el voto de confianza con a quien corresponda a Querétaro y, por supuesto, con la Casa Azteca. Tengo que decirles que desafortunadamente ya no estaría al frente del espacio local. Sin embargo, seguiremos trabajando desde la Ciudad de México con el señor Jorge Garralda. Por supuesto, también estaremos apoyando muy de cerca a todos los casos del Estado. Lo único que quiero darles es un consejo. ¿Saben qué? No se dejen. Lo importante no es quién está al frente, sino a quién está dirigido. Esta es una labor que seguiré haciendo, pero en Querétaro hay un lugar para el que busque justicia. Este es mi mensaje, a quien corresponde. Ya. Pues ahí está un poquito de... No es quién está al frente, sino a quién está dirigido. Pues lo importante y las emociones están muy presentes. Obviamente estoy muy agradecido con toda la gente que me llevo aquí en el corazón y pues que es importante también decirle a la gente que no nada más están las personas al frente de la cámara, sino todos los que están atrás. Aldo, mucho éxito en esta nueva encomienda que justamente estás atravesando, que tomaste la batuta, te vas a la Ciudad de México, una ciudad desconocida, gente nueva, de trabajo y que mucha gente también vas a ayudar, por supuesto, a los querétanos. Aldo, que la pases de lo mejor, mucho éxito y de una personalidad y también sobre todo de todo el equipo que hacen posible este espacio, Hechos Meridiano-Querétaro, que hacen posible Azteca-Querétaro la mejor de las suertes. Y mucho éxito, te vamos a extrañar. Gracias, Fer. Muchísimas gracias a toda la gente. Antes de irnos, antes de irnos y despedirlo, le preparamos algo por aquí porque hay otras personas que también se quieren despedir. Por todo tu apoyo, tu gran amistad y esos buenos bailes que nunca faltaron en los mejores momentos aquí en Azteca. Un abrazo. Eche muchas ganas, que no deje de cumplir todas sus aspiraciones profesionales. Que le deseo lo mejor y que le vaya muy bien. Eres un gran amigo, mucha suerte, éxito, que te vaya bien. Aldo, que te vaya muy bien, te vamos a extrañar. Mucha suerte y éxito. ¡Adiós! Mil, mil felicidades. ¿Sabes que tienes todo con qué triunfar? Es fruto de tu trabajo, mucho éxito y adelante con todo. Aldo, sabes que te quiero mucho, eres un hombre súper talentoso, te deseo lo mejor y te va a ir súper bien. Muchísimas gracias a todos mis compañeros de trabajo. Seguimos en contacto y, por supuesto, estaremos al pendiente de Querétaro. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Aldo Mascorro, titular de A Quien Corresponde a Querétaro, que te vaya de lo mejor. El siguiente lunes, por supuesto, ya estaremos informándote quién es la persona que estará aquí desarrollando esta gran labor de A Quien Corresponde a Querétaro. Aldo, muchas gracias, muchas felicidades. Gracias. Gracias por compartir este año y medio con nosotros. Gracias a todos, gracias a todos.